¡Suscríbete al canal! Por un séquito de obsecuentes que vinieron a aplaudirlo como si esto fuera una obra programada cuando en realidad es la solución a una negligencia por la cual se cayó el puente de avenida San Martín. Circo al que nos tienen acostumbrado en esta ciudad de Puerto General San Martín. ¡Suscríbete al canal! Haciéndose fotos como si fuera él el que trae la solución del colectivo a la ciudad. A Raimundo le habían propuesto también que hiciera una foto en la puerta del colectivo y no quiso otro tipo de conducta. Y para ingresar en San Lorenzo, por el puente este que acabamos de inaugurar hoy, que está al alto de la divulgación, o sea, a 200 metros de unión. ¡Suscríbete al canal! Vemos también numeroso personal de la cooperativa portuaria que habitualmente no asiste a esas obras. Sin embargo, esta vez, en estos días en que hay un conflicto social alrededor de la privatización del puerto municipal a favor de la cooperativa, aparecen justamente varios empleados y el mismo presidente de la cooperativa, Hermes Juárez, asistió a esta habilitación de un puente provisorio sobre el arroyo.